WASP por organizar este evento y por darme la oportunidad de participar. Estoy muy feliz de ser parte de esta iniciativa que creo que aporta el dinamismo necesario en este cambiante mundo de la seguridad de la información. He trabajado por varios años en empresas multinacional respecto de la seguridad de la información. Siento que he aprendido mucho, siento que me han colaborado muchísimo en mi conocimiento y ahora siento la necesidad de poder compartir esto que aprendí. En esta ocasión me gustaría contarles mi experiencia acerca del proceso de análisis de impacto al negocio. Este análisis se puede realizar para evaluar los efectos potenciales en el caso de que se infrinja la confidencialidad, se pierda la integridad o no se otorgue la disponibilidad necesaria de servicios claves para el negocio. El análisis de impacto al negocio se contextualiza dentro de un plan de continuidad de negocios. Durante este proceso se evalúan los riesgos y en base a los resultados se definen objetivos de puntos de recuperación y objetivos de tiempos de recuperación, junto con un adecuado plan de comunicación. Los invito a ver este video. ¿Se ven identificados en este video? ¿Cuántas veces les ha pasado? El problema subyacente es la falla en la comunicación. El CISO y el Pentester creen que hablan el mismo idioma, pero no se conocen en realidad. Como verán, el CISO tenía una protección solo en el torso superior y el tester disparó en la parte más débil, donde no tenía protección. Bueno, existen muchos mitos en torno a la seguridad de la información. El primer mito, nuestra organización no está infectada. ¿Está seguro? Una empresa puede tardar hasta siete meses en detectar un ataque cibernético. Otro mito, cualquier cosa que estemos haciendo es suficiente. No lo es. No existe una solución única que resuelva todos los problemas de seguridad. Pensemos en este caso, en la defensa en profundidad. Consideremos fetas de queso brujer, con agujeros en diferentes posiciones. Pero cuando colocamos esas fetas o capas una arriba de otra, vemos que ya no se ven los agujeros, sino que han sido cubiertos por diferentes capas. Cada capa está asociada a un tipo de control de seguridad. Y los agujeros son el no cumplimiento de las reglas. Otro mito es que necesitamos aislar a nuestra organización bajo llave. No es necesario. El aislamiento no resuelve nada, sino que genera más problemas. Además, muchas veces se dice que el eslabón más débil en la seguridad de la información es el ser humano. Por ello, es muy importante que formemos entre todos un firewall humano. Y esto se logra emponderando a cada individuo. Ellos serán un conjunto de sensores muy valioso. ¿Cómo los empoderamos? Bueno, con planes de concientización, hacerlos participar en el proceso de toma de decisiones cuando estamos armando nuestro plan de seguridad, conociendo su cultura y forma de trabajo, desmitificando conceptos de seguridad, entre otras cosas. Para empezar, deberemos hacernos estas preguntas. ¿Por qué estamos haciendo continuidad de negocio? ¿Qué estamos tratando de proteger? ¿Cuánta continuidad empresarial necesitamos? ¿Quién debería participar en el programa? Para tener un análisis de impacto al negocio exitoso, necesitamos principalmente entender en profundidad a la organización, sus procesos, sus dolencias, sus necesidades, la interacción entre áreas o departamentos, la cultura empresarial, y también tenemos que identificar conceptos cerrados sobre la seguridad que puedan tener los empleados de una empresa. La seguridad no es plug and play, sino que debemos adecuarla a las necesidades de cada compañía. Esto se conoce con el concepto de security tailoring, o traje a medida. Además, este entendimiento va de la mano del patrocinio de la dirección. Sin saber cómo funciona una organización, y sin el apoyo de los dueños del negocio, será imposible avanzar. Esto puede practicarse en todo tipo y tamaño de empresas. Cada una al menos cuenta con información financiera a proteger, si no incluye además algún derecho intelectual sobre el producto o servicio que vende. Y allí es donde debemos empezar. Cuando las organizaciones deciden no realizar un análisis de impacto al negocio, algunos de los problemas más comunes que ocurren y que afectan el desempeño del programa de continuidad del negocio, incluyen objetivos de recuperación subjetivos y además confusión con respecto a las prioridades de recuperación. Sin un proceso formal de análisis de impacto al negocio, la organización a menudo carece de enfoque y objetividad para determinar el alcance, establecer prioridades y asignar objetivos de recuperación adecuados. Sin los objetivos de recuperación aprobados por la gerencia, las diferentes entidades de la organización pueden tener diferentes prioridades, lo que genera confusión sobre en qué capacidades invertir y priorizar para la implementación. Por ejemplo, el equipo de TI o tecnología de la información carecerá de los datos necesarios y la justificación para asignar objetivos de recuperación e invertir en capacidades de recuperación ante desastres. También habrá brechas de capacidad y un alcance del programa inexacto. La falta de un alcance del programa conduce a una desalineación entre las expectativas de la administración y el desempeño del programa. La implementación de estrategias y planes sin requisitos aprobados puede llevar a una preparación insuficiente y o a un gasto excesivo, lo que podría generar brechas en las capacidades de continuidad del negocio. Además, sin desarrollar una comprensión de las necesidades y prioridades de la organización antes de determinar e implementar estrategias, la organización podría tomar conciencia gradualmente de los riesgos y las brechas de las capacidades de continuidad del negocio a medida que el programa madura, lo que lleva a aumentos continuos y ad hoc del alcance y lo que resulta en ineficiencias. También tenemos la falta de justificación para inversiones en la preparación. Muchas organizaciones intentan implementar un programa de continuidad comercial, pero a menudo tienen dificultades para conectarse con la administración para obtener la atracción necesaria. El análisis de impacto al negocio comienza a responder las preguntas que se hace la administración, como cuáles, ¿no? ¿Cuáles son nuestros requisitos de continuidad comercial? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuánto necesitamos invertir para llegar ahí? Sin el análisis de impacto al negocio, la organización simplemente no puede responder adecuadamente a estas preguntas. Además, todo esto puede llevar al pago de multas o rescates que obviamente nunca fueron planificados. Y ahora vamos a poner nuestras manos en la masa. Paso 1. En esta etapa, el dueño del negocio entrega una descripción general del proceso de negocio. Junto con el dueño del negocio, se identifican las actividades que deben ser evaluadas. También se determinan las personas que serán entrevistadas. Por ejemplo, veamos una editorial con 40 empleados que trabaja con contenidos con derecho de propiedad. El dueño necesita garantizar que se protejan estos derechos en todo el contenido que gestiona, ya que estos derechos pueden ser de terceros o propios del editorial. En el paso 2, se identifican los servicios de tecnología de la información o TI involucrados en la tarea de gestionar este contenido. Ejemplos típicos de servicios de TI son servicios ofimáticos, servicios de correo electrónico, repositorios de documentos, discos compartidos o alguna plataforma de gestión de documentos. Siguiendo con el ejemplo de la editorial, supongamos que utiliza servicios gratuitos para la edición de documentos. Para la gestión y almacenamiento de documentos utilizan varias cuentas en un drive, 15 gigas cada una. Para las comunicaciones formales utilizan mails personales como Hotmail, Yahoo, Gmail. Y para comunicaciones ágiles utilizan WhatsApp. En el paso 3, vamos a determinar el impacto en el proceso empresarial respecto de la disponibilidad del servicio, la confidencialidad que debe prestarse, la integridad de la información de la cual es responsable y además considerar las reglamentaciones locales e internacionales, las multas asociadas o las potenciales demandas. Aquí debemos definir una escala de impacto representativa para la compañía. En cada nivel debe definirse un rango de impacto monetario para poder luego determinar las medidas adecuadas de seguridad sin sobrepasar los valores en estos costos. Para cada herramienta utilizada debemos solicitar a los entrevistados que describan cómo usan el servicio, esto sirve para entender cómo trabaja cada uno. Preguntar si el almacenamiento de la información es local. Esto determina la responsabilidad del que gestiona este contenido. ¿Hay alguna ley o reglamento consideral especialmente para el caso de derechos intelectuales? Y se debe identificar además el nivel de impacto si se pierde la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad dependiendo de cuán valiosa es para la compañía o para la competencia la información que se gestiona. Finalmente, en el paso 4, de acuerdo a los resultados obtenidos en el paso anterior, debemos identificar qué medidas de seguridad ya están implementadas y sus costos. Además, debemos evaluar si medidas adicionales de seguridad son requeridas, pero siempre garantizando que estas medidas no generen costos superiores que los costos por no tener esa medida de seguridad. No es necesario utilizar un misil para matar una mosca. Pensemos en la ley o el principio de Pareto, también conocida como la regla del 80-20, la que establece de forma general y para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Este principio o ley nos puede servir de referencia para centrarnos en lo que realmente importa, en lo que nos puede dar mayores satisfacciones con menores esfuerzos, sin malgastar energías y recursos en obtener pobres resultados. Como recomendaciones de seguridad a nuestra editorial del ejemplo, podríamos considerar evaluar costos de contratar un servicio de ofimática para contar con las medidas de seguridad que la misma plataforma ofrece, reemplazando el uso de mails personales y cuentas múltiples en el drive. Y para comunicaciones ágiles, podríamos recomendar que se utilice Signal en reemplazo de WhatsApp. También deben considerarse acuerdos de confidencialidad adecuados. Las medidas de seguridad deben adaptarse a la realidad del negocio y mientras el negocio crece, las medidas de seguridad deben acompañar ese crecimiento. Entre los principales resultados asociados a ejecutar un análisis de impacto al negocio, tenemos productos y servicios incluidos en el alcance y ordenados según su prioridad. Contamos con un inventario de las actividades y los recursos comerciales para establecer qué es necesario proteger y o recuperar luego de una interrupción. Se tienen plazos claros de recuperación de los recursos comerciales. Las opciones de mitigación de riesgos se encuentran ordenadas según sus prioridades contando con estrategias de respuesta y recuperación establecidas. Muchas gracias. Espero haber clarificado algunos conceptos y si tienen preguntas no duden en contactarme. Gracias. 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 Gracias.